El Salomón Mi banda, mi compa, mi brother de ahí de la comunidad de San José Santa Cruz en Zontepec Paquito, saludos, mándame saludos Salomón Que calorazo Como sabrán soy profesor de telesecundaria y trabajo en esta comunidad hermosísima Bajo las faldas de Cerro Neblina, San José Santa Cruz en Zontepec Este amigo que tengo aquí en esta hermosa comunidad de donde trabajo Se los voy a presentar, él es Paquito, vente Paquito Vamos a ver a Paquito Miren, él es Paquito Y con él vamos a empezar este nuevo proyecto que tengo con mi tío Benny Sobre cementerio de bicicletas, enchúlame la bicicleta, enchúlale la bicicleta a Paquito Por favor, vamos a ver la bici de Paquito Muéstrale Paquito tu bici a la banda Miren Y entonces, pues nuestra intención es enchularle la bicicleta a las personas de bajos recursos Y en específico aquí en la comunidad de San José Santa Cruz en Zontepec Que es donde trabajo Y ahorita pues mi amigo Paquito les va a dar una muestra de cómo es que frena Y cómo ha frenado desde grandes bajadas y sin temor alguno Échate Paquito, muéstrale a la banda cómo frena Date una vueltecita y frenas acá Miren, 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 miren Él acaba de cómo frenaste Paquito Cuéntale aquí a la cámara a todos nuestros amigos Cómo es que frenas Ah, le tienes que meter tu chancle a tu huarache para que frene Pues ya vieron, pues aquí el primordial trabajo Será ese Que tengamos que ayudarle a Paquito A enchularle su máquina para que pues ya no frene con su huarache Ni con su chanclita Así que esta bici nos la vamos a llevar Así que estén al pendiente de cómo queda Hola Paquito Pesa más ching, eh Pesa más que mis bicis Pues qué creen Llegamos Y ya trajimos la bicicleta La vamos a entregar aquí a una persona que nos va a ayudar Con la hoja lateada, la pintura y el taller de bicis Es un conocido, un familiar Es un tío que también se unió a la causa Y pues me va a echar la mano con este proyecto Y pues vamos a entregarse ¿Qué onda banda? Pues qué creen Llegamos aquí al taller mecánico de mi tío Benny ¿Cómo se llama el taller tío? Taller Taller Álvarez Y pues aquí componen carros, ¿no? Todo el tiempo De todo y es más hasta bicicletas Vamos a empezar a componer Como les había yo platicado Del tema de enchulame la bicicleta Mi tío me va a ayudar Vamos a echarle la mano a Salomón Para que vuelva a ocupar su bicicleta Porque como vemos ya la cadena está muy oxidada Graba la cámara ¿Cómo está? Ya se está cayendo a pedazos Ya habíamos visto en un video antes Cómo es que frena Salomón Y pues miren Así está la bici Vamos a ver cómo queda Cuando le enchulen su bicicleta a Paquito Muchas gracias tío Por ser parte de este proyecto Y pues vamos a regalarle sonrisas A Paquito y a su hermano Enchulándole su bicicleta Gracias tío por entrar al proyecto Y pues vamos a regalarle sonrisas Banda, saludos ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? La verdad estamos aquí muy contentos Y muy felices Porque miren Ya tenemos la primera bicicleta La bicicleta de Salomón Ya está Es nuestra primera bicicleta Que le estamos enchulando Parte de nuestro proyecto Enchulame la bicicleta Ahí en la comunidad de San José Santa Cruz En Chontepec Empezamos con una bicicleta Y aquí está La bicicleta de Salomón Lista Para echarse desde esas bajadas Increíbles De esa hermosa comunidad Y la verdad Quiero agradecerle Aquí a estos dos personajes Que hoy Que este día Se está haciendo realidad Este sueño Tío Muchas gracias ¿Qué nos puedes decir De la bicicleta de Salomón? Pues ahora sí Que es un gusto Haberla Reparado Y de todo corazón Para que la disfruten ¿No? Y aquí tenemos Otro pilar importante De este gran proyecto El licenciado Eviel Que también se suma A este proyecto Y es pilar De este hermoso proyecto De Enchulame la bicicleta Don Eviel Es un gusto Un gusto poder acompañarte Te conozco profesor Sé que este es un gran esfuerzo Que estás haciendo Es un proyecto muy bonito Poder reparar las bicicletas De los niños Que ya las tienen arrumbadas Muchas veces O por descuido A veces Hasta de los mismos papás Y qué padre Que tengas esta iniciativa Y que nos permitas Trabajar contigo A Benito y a mí Va a ser un honor Y claro que sí Te agradezco Como les mencionaba Esta es la primer bicicleta De 20 bicicletas Que nos hemos trazado De componerle Y regalar 20 sonrisas A esos niños Que se lo merecen Muchas gracias a ustedes Es un honor Trabajar junto En este hermoso proyecto Y esperen Porque vamos Por más bicicletas ¿Qué creen? Después de aproximadamente 200 kilómetros De distancia Del centro De la ciudad De Oaxaca Aproximadamente 5 horas 5 horas y media Llegamos Aquí a la comunidad De San José Santa Cruz En Sontepec Donde yo ya les había comentado Que trabajo Y como saben Pues la intención De este proyecto De Enchulame la bicicleta Fue con esa intención De apoyar a la gente De que Estoy en constante Interacción con ellos Y pues aquí están Mis amigos Salomón y Luis Miguel Y pues ellos fueron La motivación De iniciar este gran proyecto Y hoy se nos está haciendo Realidad este sueño Y llegó La verdad me siento muy contento Me siento muy feliz Dijera la canción Tenemos la primer bicicleta Del proyecto De Enchulame la bicicleta ¿Cómo te sientes Salomón? Cuéntanos ¿Enchularon tu bicicleta? ¿Feliz? Sí, feliz Ahorita que te subiste Y te echaste en la rampa ¿Cómo frenaste? Cuéntanos Con la freno Eso Pero antes ¿Cómo frenabas? Porque mucha gente Apenas se va a enterar ¿Cómo frenabas tú En esas bajadas? Frenaba con mis pies Así La meta Que se frenó Ah, pues imagínense Ellos frenaban Con su huarache Desde esas subidas Tan intrépidas Ellos no les daba miedo Él es Luis Miguel Y pues a ellos dos Les gusta la bicicleta ¿Te gusta también Andar en bicicleta Luis Miguel? Sí ¿Sí? ¿Tú cómo frenabas también? Con mí así Con tu huarache ¿Nunca te lastimaste? No No Pues bueno Nosotros vamos a hacer Entrega de esta gran bicicleta De esta chulada Y llegamos Aquí Al lugar de la entrega Aquí en la casa De donde vive Salomón Y Luis Miguel Aquí está su mamá presente La verdad Yo me siento muy contento Porque es nuestra Primer bicicleta Que estamos enchulando De este gran proyecto De Mascarita Valderas De Mascareando en Oaxaca Enchulame la bicicleta Justamente aquí En la comunidad Donde yo trabajo San José Santa Cruz En Sontepec Y la verdad Me da mucha alegría Y me da mucho gusto Ver a mis amigos Porque son mis amigos De que pues Otra vez puedan Volver a subirse una bici Como saben A mí me gusta mucho Andar en bici Correr Nadar Hacemos un sinfín De actividades Y ver que ellos También les gusta La bicicleta La verdad Es algo que me conmovió Y fue que Por eso iniciamos Este gran proyecto Quiero pedirle De antemano Aquí a la señora La mamá De Luis Miguel Y de Paquito Pues una disculpa Porque si demoramos Un poco Con la bici Igual Paquito Ya estaba Este triste De que no llegaba A su bicicleta Pero Salomón Ya aquí está Tu bicicleta Quiero agradecer Pero por distintos motivos Muchas gracias a Benito ¿Qué le quisiste decir? Que gracias por preparar La bicicleta Pues ya vio licenciado Muchísimas gracias Porque es parte fundamental De este proyecto Igual que mi tío Y pues estamos cumpliendo Los sueños De estos pequeños De seguir En las bicicletas Y este es el primero De muchos grandes videos Aquí estamos cumpliéndolo Y vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!